una nueva bomba sorprende al mundo river porque desde europa vienen por su máxima estrella bien venidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de boca de river y todo lo que ocurre en el mercado de pases si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que un vídeo nuevo si hay una noticia que los hinchas de river no quieren escuchar y menos en la previa un superclásico es la posible salida de marcelo gallardo el entrenador tiene contrato vigente con river hasta diciembre del 2022 y aún no ha resuelto que hará de cara el 2023 en las últimas horas desde europa comenzó a circular la información de que un gigante de españa estaría interesado en los servicios de marcelo gallardo se trata del sevilla de españa que lo tendría apuntado para ser el reemplazante de julen lopetegui por ahora reina la tranquilidad en river porque no hubo un llamado telefónico ni para marcelo gallardo ni para su entorno pero a fin de año la situación podría cambiar y el entrenador podría pegar un salto hacia el viejo continente si te gustó el vídeo dale me gusta compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios tu opinión acerca de esta situación esta información y mucha más en el crack deportivo puntocom punto ar